¡Hola! ¡Hola Nicolinos! ¿Cómo están? Hoy estamos en un nuevo video de Roblox Bueno, un segundo video Y hoy voy a jugar Natural Disaster Aunque no soy tan crack en ese juego, la verdad Porque cuando me quiero atrapar al cohete, pues termino muriendo Bueno, si este señor quiere tener fama, yo voy a acercarme a él Y Ardán... se llama Ardán... Ay... En Whatsapp me... me puso un emoji de... Me puso un emoji de like, mi abuela y... Este se llama... Umu... Cero... Uno... Y... 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 K... K... Y... Es la gente que está jugando conmigo No soy mi colega, soy conmigo Sino sólo son la gente del servidor Y... Normal, no... Yo no siempre encuentro un... Un poco de la identidad... Como pero vemoslos es que... No sé por qué, casi por un perfil dice si puede ser bueno, pero algunos si tienen conocido por el trigo, ¿no? ¿Por qué acaba de salir? No es que eso solo era el ruido, pero... ¡No se viva bien! ¡No se viva bien! ¿Qué pasa? Y entonces, es el sonido que se escucha cuando uno se muere. Sí, se escucha esto, se escucha esto de aquí. Les acabo de escribir a esta gente. Roblox, hay una persona que se llama Roblox. ¿Cómo que Roblox? Y todos empiezan a decir hashtag, hashtag, déjenme decir palabras mal sonadas. Ya la gente tiene, mira, ese que se llama Gato. Gato tiene cabeza de pollo. O sea, Gato ya tiene la mascota de pollo en Adopt Me. Creo que están diciendo todos 2020. Salten a la pantalla. Suscriptores. No, no son suscriptores. BR o DR. Un botique. Una sonrisa. Si no son suscriptores, ¿cómo van a ser suscriptores? Ellos me están siguiendo. Ellos me están siguiendo a mí o solo están saltando por tener Roblox? O sea, soy el único en el servidor por qué tiene Roblox y por qué la gente de aquí tiene una camiseta de prisionero que cuesta Roblox. No, porque hay un mapa donde te puedes poner de prisionero y entonces tener la camiseta de prisionero. O sea, que te tomen una foto para que te reconozcan y cuando te vean llaman a la policía o alejarte de ti. Y así este juego interpreta a la vida real. Es como la vida real, el juego. Yo soy un crack en ese desastre. Alex, Nico, Oso. Por alguna razón la gente me dice Nico, Oso, pero no está mal que me digan Nico, Oso. Es un buen nombre. Es un buen nombre, nada mal. Pero no me puedo distraer. Corran todos. Salta por mí o porque soy el único con Roblox o porque todos están saltando. No sé. Pero no me empujen porque... Porque si no, porque tengo muy poca vida y acabo de sobrevivir. ¡Loco! Voy a decirles... Soy... 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 Tengo un canal, suscríbete. Iba a poner un emoji de Piggy, pero no, por accidente pongo el emoji. Por favor, suscríbete. Y tú te suscribes y no das nada. Voy a ayudarte en toda la vida. Muy bien. ¿Qué es lo que voy a subir antes? ¿Qué es lo que voy a subir antes? Seguidor nuevo ¿Cómo que seguidor, no hay seguidora si fue la chica? Y cada vez que caminaban salían más animalitos y conejos muertos Y entonces una chica me dio a seguir No hay sobrevivientes ¿Eres el conocido? Dogan Juan Dogan dice ¿Qué idioma hablas? Por favor, tú no pongas los comentarios Ese dios está dirigido a un público de... O no, un público de... Al menos seis años Bueno, yo tengo ocho Pero no había nada que se me pudo... Ah, sí, cierto, puedo convertirme en prisionero Ahora vamos en reversa ¡En reversa! ¡Oe! ¡En reversa! ¡Oe! 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 Subir es una muy mala idea porque una vez que yo fui prisionero y subí! Entonces las escaleras Las escaleras se quemaban ¡Oe! 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 El lobo murió! ¡Oe! 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 El lobo murió! ¡Oe! El lobo murió! ¡Oe! El lobo murió! ¡Oe! Hubieras estado volando ¿verdad? Hubieras estado volando si no para qué tienes hadas ¿Puedes volar? ¿Puedes volar? ¡Gracias! No puedo estar grabando tanto tiempo porque después se me abogó el celular y no sé. No, no, gracias. Hijos de un Illuminati, ¿cómo se supone que sobreviven? No, dímelo tú, amigo. No, tú, amigo. Muchas gracias por ver conouble o disculpa a mi pueblo. ¿Qué ¡Gracias! 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 Ok, el techo ya está... ¡Bueno, crack! Entonces, ¿no te sabrás de vivir? ¿Por qué así? ¿Un gato callejero? ¿Por qué me sacan del avión? Son Illuminati Tengo un moco, ¿verdad? Illuminati Illuminati Yo ya pensaba que Roblox me lo iba a felicitar Aunque gracias a Dios no lo he ocurrido Bueno, ¿qué va a pasar ahora? ¿Por qué todos están cometiendo un presionero? ¿Por qué? Señor policía, señor policía, nos caímos, señor policía ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar ahora? ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ...porque no me van a dejar salir de casa. Obviamente no se puede salir de la casa. Por la corona Y no por la coronita de Adolmine Alguien se murió, osea voy a poner el sonido que sonó ahí Sonó algo como esto así Y como se escuchó otro Entonces escribo otro Tal vez no escuchan Bueno gente tal vez no escuchan el Pero yo si lo escuché El cielo ya se está poniendo De otro color un poco No se puso de color negro Solo era el chiste Que podía hacer yo Podía bajarle luz Quitarle luz De hecho le voy a bajar el sonido Escuchan Escuchan ¿Quién le va a bajar el El volumen a este juego por favor? Que alguien le baje el volumen a este juego por favor No sonríes No sonríe Y no roja mi ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Se me acaba de bugear la pantalla, no sé por qué! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no.